Muy buenos días. Bienvenidos a LACNI 23, el encuentro anual de la comunidad de Internet más importante de América Latina y el Caribe. En esta ocasión, LACNI y la Red Científica Peruana, administrador del punto PE, organizan este importante evento en donde se dará la oportunidad de participar en los debates sobre temas más relevantes que conciernen a la comunidad de Internet regional. Así como el intercambio de experiencia y networking con colegas de la industria de las telecomunicaciones. Esta versión, número 23, se lleva a cabo en conjunto con la reunión anual de LAC-TLD y LAC-IX. Y se destacan como actividades principales el panel de fabricante de equipos, ponencias de casos reales de implementación de IPv6, el foro de transición de la custodia de las funciones de la IANA y el foro de interconexión regional, entre otras. Quiero presentarles a nuestra distinguida Mesa, Carolina Aguirre, General Manager de LAC-TLD, Ariel Greiser, presidente de LAC-IX, Rolando Toledo, de la Red Científica Peruana, Oscar Mezano, presidente del ACNIC, y Gonzalo Ruiz Díaz, presidente del Consejo Directivo de CIPTEL. Hoy, más de 5 de cada 10 latinoamericanos tiene acceso a Internet, una cifra que se espera que crezca en los próximos 12 meses hasta alcanzar una penetración del 60%. Para finales de 2015, la comunidad de Internet de América Latina y el Caribe se espera tener a más de 370 millones de usuarios, incorporando 62 nuevos millones de usuarios respecto al año anterior. Como dije, este año celebramos también la séptima versión de la reunión de LAC-TLD, y en ese sentido escucharemos las palabras de Carolina Aguirre, General Manager de LAC-TLD. Hola. Bueno, muy buenos días. Es muy grato saludarlos. Es nuevamente un enorme placer trabajar con LACNIC en organizar una reunión que sabemos que es de un enorme beneficio mutuo para las comunidades de los nombres y los números en la región de América Latina, además de, por supuesto, los vínculos históricos que existen entre ambas organizaciones y entre las mismas personas que son parte de esta comunidad. En ese sentido, como bien anunció César antes, vamos a estar trabajando sobre algunos conceptos que nos interesan mucho desde las distintas comunidades operacionales u operativas que están directamente afectadas por los temas de la transición de las custodias de las funciones de la IANA en el siguiente panel. Y más concretamente, en la reunión de LAC-TLD que estaremos realizando, que siempre son reuniones de alto nivel de políticas sobre administración de los CSTLDs, que se va a realizar el día de mañana y el jueves. Vamos a estar abordando varias temáticas, pero fundamentalmente el gran tema, digamos, de cómo abordar los elementos de ciberseguridad tanto a nivel organizacional como a nivel del ecosistema, tanto nacional como regional y global, y cómo podemos desarrollar instancias de colaboración a la vez de capacitación y desarrollo para los CSTLDs y los actores involucrados en esta temática. Así que esos son los principales anuncios que tenemos por el lado de LAC-TLD y nuevamente agradecer mucho su presencia y agradecer a LACNIC, que siempre hace un enorme esfuerzo para que esta reunión también sea el éxito que viene siendo en 23 ediciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Con nosotros también se encuentra la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Operadores de Punto de Intercambio de Tráfico de Internet, LAC-IKX, quienes también celebran su reunión anual en el marco de LAC-NIC-23. Con ustedes, Ariel Greiser, presidente de LAC-IKX. Buenos días, gracias, César. Bueno, buenos días a todos. Como decía Carolina, realmente es un placer estar aquí. Agradezco a LAC-NIC y a la gente del hospital que nos recibe. Y es un placer encontrarnos al menos dos veces al año con la mayoría de ustedes. Poder trabajar en forma continua en cada uno de los temas de cada una de nuestras agendas es importante porque desde el desarrollo de nuestra comunidad de América Latina y el Caribe necesitamos generar esta fuerza de trabajo para lograr mejorar estos números que mencionaba César al principio de penetración y de uso y de mejorar la calidad de servicio. Dentro de los objetivos de LAC-IKX, nosotros tenemos el objetivo de mejorar el tráfico en nuestra región. Y estas reuniones bianuales que hacemos es donde intercambiamos opiniones y nos ponemos de acuerdo en alguna de estas tareas para realizar. Así que es bueno poder encontrarnos todos aquí. Espero que podamos aprovechar esta semana. Nosotros tenemos el jueves por la mañana nuestra sesión de LAC-IKX. Supongo que, como debe pasar en la misma reunión en esta plenaria que estamos teniendo, nosotros tenemos nuevos miembros, gente que por primera vez llega a esta reunión. Así que le damos la bienvenida, les agradecemos que participen y esperamos que se puedan unir y trabajar con todos los demás como lo venimos haciendo hasta ahora. Así que nada más, agradezco y después ahondaremos más en los detalles del trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, Ariel, por tus palabras. IPv6 representa quizás uno de los cambios más importantes en la historia del Internet. La principal motivación para el diseño y despliegue de IPv6 ha sido la expansión del espacio de direcciones disponibles en Internet. En ese sentido, y como justo menciona Ariel, mencionando algunas cifras, Perú lidera el tráfico de IPv6 en la región con un 13.7%, seguido de Ecuador con un 4.8%, Bolivia 2% y Brasil 1.4%. Con estas cifras y el liderazgo que mantiene Perú en ese sentido, queremos darle las palabras a Rolando Toledo, representante de la red científica peruana. Muchas gracias. Primero es para nosotros un honor que estén todos ustedes aquí. Como decía Ariel, esta es una comunidad muy activa, que nos encontramos en diferentes eventos y ciudades a lo largo del año, pero que estamos constantemente mirando y trabajando por el desarrollo de Internet y por retos que en nuestra comunidad son como muy concretos, es decir, es como garantizamos, somos como de alguna manera guardianes del crecimiento de Internet, de la seguridad de Internet, de la libertad en Internet. Y una de las agendas más recurrentes que hemos tenido en LACNIC en los últimos 10 años ha sido el tema del agotamiento de las direcciones IPv4 y cómo es que veníamos, impulsábamos que se implemente el IPv6. Por eso las cifras que acaban de dar en caso peruano es algo que nos llena de orgullo. Y han sido decisiones importantes de las telcos y concretamente Telefónica que yo quiero saludar, de impulsar de una manera radical el impulso de IPv6 en las redes masivas. Y siguiendo Telefónica, todo el resto de carreras están tras ello y están implementando los IPv6 y hay el reto y tenemos el reto dentro de Perú de llegar a los clientes finales e impulsar y continuar este crecimiento. Tanto el organismo regulador de OCIUTEL que está con nosotros como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones son también partícipes de este mismo reto. Justo con el reto del IPv6, a nivel de los STLEs tenemos el tema del DNSSEC como un elemento fundamental también para dar estabilidad y seguridad al DNS en nuestros países. Como sabemos también a nivel de toda la comunidad de ICANN, ese reto está digamos impulsado de una manera fundamental dentro de las políticas estratégicas de desarrollo de Internet. Y muchos países, casi todos los países de la región ya hemos implementado el DNSSEC y yo tengo la alegría de contarles que aquí ya tenemos como un año y medio, dos años que hemos implementado el DNSSEC en la zona primaria pero estamos en un reto que parecido al del ACMI, que es decir, cómo hacemos que el DNSSEC no solamente esté a la raíz firmada, sino cómo hacemos que los bancos usen DNSSEC, que el gobierno use DNSSEC, que las telcos usen DNSSEC. Y en esas tres vertientes, es decir, tanto a nivel de los ISPs, telcos, como a nivel de los bancos, como a nivel de gobierno, hemos tenido ya compromisos, acuerdos y estamos implementando talleres para poder durante el 2016, tenemos el reto de implementar DNSSEC hasta el cliente final. Entonces, a mí me llena de orgullo poder comprometerme con ustedes que en el 2016 vamos a ser de los primeros países en llegar a ese nivel de implementación del DNSSEC. Y un poco los retos que tenemos más allá de lo que viene a ser el DNSSEC y el IPv6 como comunidad, es cómo impulsamos el desarrollo del Internet hacia el ciudadano, hacia la colectividad, hacia nuestra sociedad. Y siempre el reto ha sido temas de despliegue de infraestructura, dar facilidades a la competitividad. Y en el caso nuestro, en el caso peruano, lo que ha pasado en los últimos años es muy importante, porque había un déficit de infraestructura brutal. Es decir, la conectividad básicamente estaba en Lima, había problemas de competencia muy fuertes, un oligopolio muy centrado y problemas regulatorios que tardaban en abordarse. A nivel de infraestructura, ya se ha decidido en los últimos años, en el Perú se está en pleno proceso de implementación de una red dorsal que va a permitir que todas las capitales de provincia tengan fibra óptica, pero lo más importante de este proyecto es que se ha hecho teniendo en cuenta que los precios y la manera como se trabaja sea una red neutral y sea una red que trabaje con precios de competencia. Eso va a permitir que se fomenten YX, o sea, puntos de interconexión en provincia, va a permitir que se dé competitividad en las pequeñas empresas a nivel de las regiones del Perú y una dinámica de generación de contenido súper importante que va a hacer al Perú mucho más inclusivo. Entonces, eso es otro punto que me parece muy importante contarles. Y a nivel de competencia, yo quiero saludar públicamente el trabajo de Gonzalo Ruiz, no porque esté aquí, sino porque realmente ha puesto y ha hecho una agenda que estaba muy pendiente a nivel regulatorio. Ha puesto, solo por mencionar dos elementos importantes, Gonzalo, o sea, el nivel de competencia, o sea, de decisiones regulatorias que está cambiando el panorama de la competencia en el mercado peruano es súper importante. Ha puesto en marcha la interoperatibilidad, ha cambiado temas de cargos de interconexión que eran súper críticos y está impulsando el tema del móvil virtual que está en pleno proceso de implementación, pero que en el escenario del corto plazo, yo creo que los temas de competencia e infraestructura hay muchísimo por trabajar, hay muchísimo por desarrollar, pero creo que estamos en una agenda correcta y por eso yo saludo parte de las decisiones políticas que se han tomado en los últimos años. Sin embargo, tenemos unos temas pendientes que son súper importantes, es decir, si a nivel de competitividad y a nivel de infraestructura se ha avanzado un montón, a nivel de, digamos, cómo utilizamos y cómo apalancamos el desarrollo de nuestros países a través de la sociedad de la información, nos falta todavía mucho. O sea, nos falta una reforma del Estado radical, una reforma del Estado que utilice las TIC y que utilice todos los elementos para realmente darle servicio al ciudadano. Es decir, tenemos que pensar en nuestros países cómo prestamos servicios de educación, de salud, de seguridad, etcétera, transformando la manera como proveemos esos servicios para que el ciudadano vuelva a sentirse, digamos, insertado y confiado en los sistemas y en las instituciones, etcétera. Creo que es evidente que estamos viviendo en una transformación que a todos nos desborda, pero una de las características principales es que los ciudadanos, no sólo peruanos, no sólo chilenos o mexicanos, sino los ciudadanos globales, se sienten desconfiados de qué es lo que está pasando con sus instituciones, con los sistemas políticos, con todo. Y parte de esa manera es porque no hay una aproximación de las instituciones, de los políticos, de las empresas, en términos de cambiar los paradigmas como los cuales estamos relacionándonos políticamente con los ciudadanos. Y bueno, sin más, simplemente diciéndoles que tenemos el reto de mantener un Internet libre, abierto, neutro e inclusive, y invitarlos a saludar de que estos retos y estemos todos aquí en Lima, e invitarlos a que disfruten la ciudad y nada. Gracias, Rolando, por tus palabras. Quisiera darle la oportunidad a Óscar Mezano, presidente de LACNIC, para que nos dé también sus palabras de bienvenida. Señor Gonzalo Ruiz Díaz, presidente del Consejo Directivo de Hospital. Don Rolando Toledo, director de la Red Científica Peruana. Ariel Graise, presidente de LACI-PISPE. Carolina Guerre y General Manalza de LAC-TLD. Amigos todos, muy buenos días y bienvenidos. Y volvemos a Lima luego de 10 años de nuestro último evento en esta ciudad. Un largo tiempo transcurrido. Y puede decirse que todos hemos crecido al ritmo vertiginoso de Internet. En esta década, LACNIC pasó de ser una organización con 350 asociados a, hoy en día, tener un referente regional con más de 4.500 miembros en la organización. Aquí en Perú tenemos una gran comunidad de Internet con 42 organizaciones asociadas entre operadores, universidades y empresas que gestionan redes en todo el país, una comunidad muy dinámica en permanente crecimiento que responde al diseño y desafío de brindar más y mejores servicios. La Red Científica Peruana recibe nuestro profundo agradecimiento por recibirnos en su casa. Esta reunión, como todas, siempre son posibles porque hay alguien que quiere estar dispuesto a recibirnos como hoy lo hace la Red Científica Peruana en Lima. Vaya a su director, Rolando Toleo, nuestro más grande agradecimiento. Así como también a los sponsors que nos han apoyado en nuestras actividades y que hoy permiten llevar adelante esta exitosa reunión con más de 500 participantes. El NIC-BR, el Comité Gestor de Brasil, Cisco, Optical Network, Google, ITC, Internet Society, IETE, ICANN, Afilias, NAP Perú, ISA Internexa, Amex iX, OCI Hardware, Nexfris, Convergencia Latina y XP Network. Para la NIC es muy importante estar presente en Perú, un país que ha mostrado índices de liderazgo en el respiro del IPv6. Esto es uno de los temas cruciales de la actualidad y que tendrá amplios espacios en nuestros foros y en nuestras reuniones. Si bien 7 de cada 10 organizaciones de la NIC ya han recibido esta tecnología, el despliegue del IPv6 sigue siendo demorado en la región. El último año, la NIC realizó 1.208 asignaciones de IPv6 en su área de cobertura, un incremento del 73,5% en relación al periodo anterior. Eso muestra que en la región hay mucho potencial para el crecimiento, y su uso debe masificarse cuanto antes de América Latina y el Caribe. IPv6 permitirá seguir creciendo e innovando en Internet y conectar a la red a casi la mitad de los latinoamericanos y caribeños que todavía no tienen acceso a Internet. Los excelentes paneles y presentaciones previstas serán sin duda un aporte concreto a este camino. Por último, los últimos 18 meses sucedieron diversos eventos como muy importantes, desafiantes, sólo para colocarles algunos adjetivos. El primero, el NET Mundial, luego la transición del IANA. Esta reunión nos encuentra en el tramo final del proceso de transición de las funciones del IANA. Nuestra comunidad y la ACNIC ha tenido una activa participación en este proceso, con recomendaciones que han sido valoradas y tenidas en cuenta a nivel global de las propuestas del CRISP. La ACNIC-Betting 3 tendremos diferentes espacios donde podremos informarnos sobre los avances ocurridos luego de la financiación de la consulta regional en octubre pasado. Y fundamentalmente, invitarlos a participar en el debate y la consulta pública sobre los posibles escenarios de la transición y la supervisión del IANA. Nuestro reto es continuar participando activamente en este proceso porque creemos en el modelo stakeholder, un aspecto fundamental del sostenido éxito de Internet, con el cual la ACNIC se encuentra fuertemente comprometido desde su creación. En otro contexto, a mediados del año pasado, el director ejecutivo Raúl Echeverría comunicó su desvinculación de la ACNIC. Si bien nuestra organización estaba y está preparada para estos acontecimientos, que por otra parte son normalmente en empresas e instituciones, debía elegir un reemplazante para dicho cargo. El primer hecho que nos llamó la atención fue la cantidad de postulantes para este cargo y todos con excelentes antecedentes. Tal vez no nos deberíamos asombrar, ya son tres años que recibimos el premio a uno de los mejores lugares para trabajar en Uruguay. Pero, dada la cantidad de postulantes, se decidió contratar una consultora para que nos ayudara en esta elección. También, y como era lógico, durante este lapso se designó un director ejecutivo interino. Este nombramiento recayó sobre Ernesto Majó. Debemos decir que realizó una tarea excelente, tanto en la conducción de la entidad como en el aspecto interno y externo de nuestro trabajo. Por eso quisiera pedirles a todos un fuerte aplauso en el reconocimiento a la tarea de Ernesto Majó. Bueno, al final de la historia, como todos ya saben, fue electo Oscar Robles. Tarea que, como ya dijera, no fue fácil dado el nivel de los finalistas, pero que en definitiva habla de las capacidades de Oscar Robles para ser elegido para este cargo. Oscar ha sido un activo participante en nuestras reuniones como director del NIC México y este es su primer evento como director ejecutivo de nuestra organización, cargo que ocupa desde hace tres meses. Y también pido un fuerte aplauso de apoyo y bienvenida a don Oscar Robles. Creemos que la NIC tiene bien ganado la importancia en el ecosistema de Internet en América Latina y el Caribe. Cuenta con una organización a su medida, la comunidad se expresa y participa abiertamente y se involucra en los nuevos desafíos de Internet. Nos queda mucho camino por recorrer y los invitamos a todos a acompañarnos. Bueno, como siempre, es un placer hacer la apertura de nuestros eventos. Solo me queda restarles de desearles una buena estadía en Lima y que los conocimientos que adquieran cumplan con sus expectativas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Para recordar, hoy a las dos de la tarde se va a dar la discusión sobre el proceso de transición de las funciones de la llana. Así que los invitamos a que participen en dicha discusión. Dicho esto, queremos darle las palabras al micrófono a Gonzalo Ruiz Díaz, presidente del Consejo Directivo de Ocetel. Señor Carlos Mezano, presidente del ACNIC. Señora Carolina Guerre, gerente general, general manager del ACTDL. Señor Rolando Toledo, director de la red científica peruana. Señor Ariel Greiser, presidente del ACTIX y CABASE. Amigos y amigas, buenos días. Durante los últimos años, LACNIC, uno de los cinco registros regionales de Internet a nivel mundial, responsable de la asignación y administración de las direcciones IP y recursos relacionados con Internet, se ha constituido en un foro que contribuye al desarrollo del Internet, fomentando la cooperación, así como promoviendo y defendiendo los intereses de la comunidad de Internet regional en el mundo. El Perú, como muchos otros países de la región, ha venido participando de manera activa en este foro a través de las distintas instituciones que conforman nuestra comunidad de Internet, proveedores de Internet, operadores de telecomunicaciones, usuarios. Y Mención Especial merece liderazgo seguido por la red científica peruana por parte del Perú. En la actualidad, son 48 instituciones, como ha mencionado el presidente del ACNIC, instituciones peruanas que forman parte de este importante foro. Para Ociptel, como institución pública y organismo regulador de las telecomunicaciones en el Perú, es un honor ser uno de los integrantes de esta comunidad LACNIC, que ha venido creciendo en los últimos años, producto de su cada vez mayor representatividad e influencia. Y es un honor aún mayor que el ACNIC haya escogido nuevamente al Perú luego de 10 años como sede del ACNIC 23, encuentro en el cual se abordarán materias de gran relevancia para el desarrollo de la industria. Entre los principales temas figuran las experiencias y medidas que se vienen adoptando en la región para la transición del estándar IPv4 al IPv6, materia en el cual, como ya se mencionó, el Perú viene adoptando, asumiendo un gran liderazgo, políticas y medidas que contribuyan a la ciberseguridad y también temas vinculados con la gobernanza de Internet, entre otros importantes temas. A nombre de Ociptel, quiero desear a todos los participantes del ACNIC 23 una muy productiva semana y felicitar a sus integrantes por la excelente organización. Estamos convencidos del rol trascendental que ocupa el ACNIC y los registros regionales de Internet dentro del sistema de gobernanza de Internet y a Ociptel como organismo público del Perú nos toca apoyar y participar activamente en su desarrollo y crecimiento. Yo no voy a extenderme mucho más, simplemente darles la bienvenida a todos al Perú y darles los mejores deseos para este ACNIC 23. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo, por tus palabras. Gracias, Gonzalo, por tus palabras. Queremos también recordarles los eventos del día de hoy, los eventos sociales. Hoy a las 19 estaremos con el cóctel de mujeres y las TIC en la sala Lima Tambo 1. El miércoles 20 de mayo, el evento social, noche en Barranco. A las 19 salen los autobuses desde el Westin Lima. Pedimos un fuerte aplauso a nuestra distinguida mesa y le damos el paso a la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.